Hoy con un programa muy especial dedicado a un gran amigo, Luis Antonio Rivera, conocido como Jojo Boyne, el pionero de las risas. Con una de las carreras más longevas en la historia de los medios de comunicación en Puerto Rico. Conocido como el hombre que hacía reír a grandes y también a chicos. Su alegría, jocosidad, era frente y detrás de las cámaras. Jojo, el gran amigo, su risa, positivismo y energía contagiosa recorrió todos los pueblos de nuestro país enalteciendo nuestra cultura y la calidez del pueblo boricua. Recordemos su paso por Raymond y sus amigos. En este estudio tengo tantos y tantos recuerdos gratos de tantos artistas que pasaron por acá. Y todavía hay compañeros. Hay compañeros que eran niños cuando yo empecé, eran 20, 19 años más o menos. Sí, ahora tienen 70, 71. Y ahora vengo a... Sí, sí, de verdad. Y conmigo fue que aprendió Miguel Morales a trabajar. ¡Ah, en verdad! No extrañas esos tiempos. Pero extraño, sí, porque fíjate, era cuando hacíamos la televisión con ese sacrificio, con ese entusiasmo, con ese interés y con ese respeto al público que hacíamos. Sin los técnicos no se puede hacer absolutamente nada. Cuidado. Sí, aquí estamos, aquí vamos bien. Mira para atrás. Yo, yo, se te quedó algo por hacer que tú dijeras, wow, a mí me hubiera gustado hacer esto y no lo hice. No, gracias a Dios. Mira un hoyo. Hasta la fecha, gracias a Dios lo he podido hacer todo y quiero agradecer específicamente a ese público, al público que me ha respaldado, que me ha seguido todo el tiempo. Gracias a ustedes, señores. Yo, 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 gracias por ese legado lleno de aprendizaje y de valor. Hoy aplaudimos una larga y plena y fructífera vida, entreteniendo y haciendo reír a nuestra patria. Yo, 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 gracias por la risa. Para afuera la tristeza. Arrancamos dos horas de pura risa y diversión. Junto al elenco más pompiao de Puerto Rico. Raymon Arrieta, Jason Calderón, Jorge Castro, Joalis Filippetti, Norwil Fragoso, Sara Arque, René Monclova, Miguel Morales, Mónica Pastrana, Liz Marie Quintana, Abraham Martí, Yeye. Porque Puerto Rico quiere reír. Comienza Raymon y sus amigos. Vale, vale. ¿Qué fue? Vale, venga acá. Doña Mercedes pasó por aquí y me dijo que le diera esto, que lo viera. Mira para allá, mira lo que es esto. Esto es una competencia de food truck, de que el mejor que esté decorado de Navidad, ese se va a ganar, ¿cuánto? ¿3 mil pesos? ¿3 mil? Con 3 mil pesos pago yo la renta que debo. No me puede pagar a mí lo que me debo. No, 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 tampoco te luzcas. Puedo pagar y me sobra el chavo. Mira, llegó lo suyo ahí, llegó lo suyo. ¿Ya se enteró de la noticia? No me diga, me va a perdonar la renta, doña Mercedes. Ay, sí, cómo no. Claro que no, claro que no. No que hay una competencia de decoración navideña en los food trucks. Y vamos a premiar al mejor food truck y el premio es en metálico. No, 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 metálico no, lo quiero en cachimino, cachboni. A mí no me vengan a dar lata. Vale, efectivo y mecánico, metálico es lo mismo. ¿Ah, sí? Pues no se preocupe que ese premio va a ser para mí. Bueno. Un saludo, doña Mercedes. Un abrazo hasta que sea incómodo. Nunca es incómodo. Eucalipto, eucalipto. Saludos, un abrazo hasta que sea incómodo. Ya es incómodo, ya es incómodo, ya es incómodo. Suéltame. Ya, 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 ya para allá. Dale ese llevar, Junior. Déjate llevar tú. Ya, 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 ya es incómodo también. Bueno, no pude evitar escuchar que usted iba a ganar una competencia. Por supuesto. Lo dudo mucho, porque todo el mundo sabe que el food truck de Amor Vegano va a ser el mejor decorado. Lo puedes ver por allá. Le puse la guirnalda, las bolitas, y ahorita cuando la enchufe, se van a prender las bombillitas. ¡Bomba! ¡Qué lindo le quedó! Yo rimo como una bomba. La verdad es que sí, tengo el espíritu navideño tan y tan trepado que me salen las rimas naturales. Ay, bueno, pues que gana el mejor. Bueno, el mejor soy yo y vamos a ganar nosotros Amor Vegano de la boca al corazón sano. Jamás, jamás una berenjena le va a ganar un buen bistec. Vaya. ¿Tú has probado mi berenjena? No, no, ni quiero probarla tampoco. Yo tampoco he probado su berenjena, pero subiste, me lo como como sea. ¡Bomba! Vale, vale, mándenle otra cebolla. ¡Cállate la boca! Ay, voy a usted, vale. Y si gana, me lo voy a llevar para mi casa, para que me decore la casa. Bueno, pero ese momentito, usted ya compró el arbolito. Sí, tengo la base, pero me falta un buen palo. ¿Pero qué es eso? Si vale lo que tiene el arbolito de estos que te venden en la gasolinera, eso es lo que tiene él, un pinito así. Sí, así que te voy a sacar las lágrimas a ti. Mira, espetele la estrella en la punta. Ay. No, yo no llego tan arriba a este tú. Ah, pues me las pones abajo. Y de paso, me enganchas las bolitas. En lo que yo pongo las bombillitas. Bueno, pues me avisan que yo quiero ver cuando le enchufe. Eh, si esta no aguanta ese voltaje. ¡Cállate la boca! Bueno, nos vemos ahorita. Y ya sabes, vale, voy a ti. Mira esta. Vale, va fácil ahí, eso es suyo ahí. ¡Cállate la boca! Eso está regalado, eso está puesto ahí. Yo voy a ganar eso, pero ¿dónde yo voy a conseguir ahora? Voy a conseguir las decoraciones navideñas. ¡Ela mille! Yo no la tengo, y si no la tengo, te la he concido. Suéltamela ahí, Junior. Eso es. ¿Qué está pasando? Llora, nene, llora, Don Vale. No, 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 yo no estoy para ti. Por donde viniste te vas, vete, vete, vete. Si ustedes no saben lo que yo tengo aquí, mire. Esto lo que yo tengo es oro, mire. Esta es la nueva de Godzilla. Pero si eso no ha salido todavía. Eso se trata de la piratería, Don Vale. Yo tengo lo que no ha salido. Mire, aquí Godzilla, que es nena, porque si no se llamaría Godzilla, se enamora de King Kong. Esto es un musical navideño. La música la compuso José Feliciano. De verdad. Él no la ha visto, pero la escuchó. Y dice que está bien buena, Don Vale. Pero si no le gusta ese, mire, tengo otra acá. Está buena, está buena. Mire, tengo... Este no es, porque este es tuyo. Mire, tengo este. Esta es el Pirate of the Caribbean número 7, Don Vale. La 6 no ha salido todavía. Eso se trata de la piratería, Don Vale. Yo tengo lo que no ha salido. En esta, Jack Sparrow pelea con Cristóbal Colón en el canal de la mona. ¿Qué? Suena bueno, suena bueno eso. Una pelea a muerte. Entonces los monos se van con Jack Sparrow y las iguanas se van con Cristóbal Colón. Anda. Un mono, un mono se tumbó la niña. Si no es que la pinta se mete y la salva. O eso. Pero a la Santa María las iguanas lo hundieron, la estrellaron ahí contra una receta. ¿Y quién ganó al final entre las... No se sabe, porque ahí se levantó un tipo con unos doritos, con queso, se los viró una doña y le entró a carterazos. Pero el final está mejor. Bueno, Millo... Está mejor. No, no, de verdad que no me interesa nada de eso. Oiga, oiga, oiga. ¿Y si, Don Millo, le podemos venderle alguna decoración de Navidad? Tengo decoración de Navidad. ¿Qué tiene? Mire, tengo unas luces que no necesitan electricidad. Ah, porque son solares. No, mejor, son hidráulicas. Hidráulicas. Llueve y se prenden. Ah, no. Y aquí llueve todos los días. No, pero con la suerte que yo tengo, se tira una sequía de un año y me quedo sin agua y sin luz. Está bien, mire, Don Vale, tengo algo que no se ha vendido a nadie porque estoy buscando alguien especial para dárselo. Ajá. Nieve. Nieve. Nieve que puede caer del food truck para abajo. Eso es bueno. Hay que tener cuidado con ella porque da alergia, porque me puse a bregar con ella, me dejó la nariz bien colorada, ¿sabes? Pero... Había una nevada, pero... ¿Qué nevada había? Había, 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 mire, Don Vale... No me interesa nada de eso, no me interesan las decoraciones gringas, no, 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 no me gustan. Tengo un nacimiento viviente con tres reyes magos locales, son un palo, no le puedes dar pasto porque se duermen. Entiendo. Vale. Y cuando se despiertan con unos munchies se van a comer todo el food truck, así que... Vale, yo no sé, pero la luz de adelante la calumbra. Mira, pues mira, yo lo que necesito es que me consiga decoraciones, pero de las regulares, las normales, bombillitas, guinaldas, lágrimas. Pero que quede esto bonito, ¿sabes? Que quede bonito. La tiene. Tengo, me tiene que dar un depósito, eso sí. Cómo no, dame lo que hay en la caja. Oye, no, pues... Vale. ¡Dame lo que hay en la caja ahora, Junior! Vale, pero yo no he cobrado. ¡Dame! ¿Qué, qué? Yo no he cobrado. Dos meses nada más no has cobrado. ¿Por eso? ¿Qué más te da con...? Que te dé más tres. Piénsalo bien, cuando te pare, te pago más chavos. Oye, ese es bueno, sí. ¡Qué bruto, eh! Aquí está. Dame, becero. Digo, dame, Junior. Todo lo que hay... Vale, pínsalo. No, no hay nada que pensar, toma. Esto es poquito, pero si sobra... Yo se lo traigo. Yo lo de 100 también. Me trae el ticket y yo te lo pago. Oye, ¿cuánto le dimos? Esto lo podemos poner por aquí. Y yo lo pongo aquí. Guinda, lo guinda. Sí, yo lo guindo aquí, le hago un nudo. Esto no va a salir nunca en ocho años, pero... Quedó bonito, quedó bonito. Mira, ahí, se me pegaron los dedos. Espera. Ahí está, ahí está. Ahí está, qué bonito. ¡Ey, ey, ey! Llegó lo que hacía falta. Mickey Miguel y los mismos Toritas. ¡Los mismos Toritas! Vale, vengo... Oye, vengo de una gira brutal. Acabo de llegar de allá de Rancho Original, en Guabate. ¿Y tú lo sabes? Vengo de dar un conciertazo allá en la Casa del Pastelillo. ¿Y tú lo sabes? Vengo de un palo en el doble 6. ¿Y tú lo sabes? Vale, este es la... No me llamen, no me llamen. Hasta el 2024 estoy fulleteado, ¿vale? Lleno, lleno, lleno. Y el éxito que te tengo para esta actividad, la morcilla plana. ¿La morcilla plana? La morcilla, hay la morcilla, hay la morcilla, hay la morcilla. ¡Ay, plana, hay 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 plana. Vale, contrátame, vale, que estoy ready, vale. Ya le dije que no lo quiero aquí, coja para afuera. Vamos, vamos. Vale, usted me está rechazando. Te estoy rechazando. O sea, vale, yo le canto el aguinaldo y se lo dejo guindando. ¿Qué es eso? Eso es lo último con que vengo, vale. Además, vale, o sea, usted no me puede rechazar, vale. Estamos pegados, pegados, mire, muchachos, foto de carátula. Acabaron. Foto de, foto de tres del disco. Ya le dije que no quiero la música porquería esa aquí. Esto, esto no es un kiosco de, de, de orilla de eso. Esto es un sitio de calidad, un sitio de caché. De caché, de cacheteros esto aquí. Cállate la boca. Vale. A ustedes, está bueno ya, se me van de aquí. Vale, se va. Quería que se vayan, ya. Se va a arrepentir en Navidad, no hay nada mejor que Miki y Miguel y los mismos de ahorita. Los mismos de ahorita. Se va a arrepentir. No me va a arrepentir nada. Se va a arrepentir. Vale. Se va a arrepentir. Oh, oh. Cállese la boca. Ahí vienen, ahí vienen a darme mi premio. Sí, claro, sí. Ay, vale. Ay, vale, no se meta ahí. No. No se meta ahí. Ay, Marías, huele a carro nuevo. Ay, vale. Vale, hablando de carros, tengo un problema. Ay, Marías, ahí va. Ajá. Ahí va, ahí va. Cállate la boca. Dame un abrazo, dame un abrazo y me dice. Ay, vale. A ver, Marías. Mira lo que pasó, vale. Yo no me di cuenta que parece que no hice unos pagos del carro. ¿Cómo te puedo ayudar? Porque me congelaron las cuentas con las que yo hago ese pago, vale. Entiendo, mi amor. Vale, se va a quedar congelado usted si le da a chavo. Cállate la boca. El que se va a quedar. Cállate la boca. Yo sé lo que estoy haciendo. Sí, yo también. Dime tú, ¿qué necesitas, mi amor? Ay, vale, no es tanto. No, dime, dale, dime. ¿Cuánto es? Tres mil dólares. Ok. ¿Todo bien? Todo bien. Voy a hacer que no te oí. Voy a preguntar otra vez. Ok, tranquilo, mi amor. Dale, dale. No, yo estoy tranquilo. Mira lo tranquilo que estoy. Tranquilo. ¿Cuánto tú necesitas? Tres mil dólares. Pero este es solda. ¿Y qué carro tú tienes? ¿Un Rolls Royce? No, vale, no es eso, vale. Es que qué voy a hacer, vale. Yo no sé qué voy a hacer. Son varios meses que dejo. Ay, ay, ay. Yo no puedo andar a pie, vale. No llores, no llores. Mírame, 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 vale. Es un préstamo, vale. Me destruye. Yo te lo voy a pagar luego con interés. Baja. Mis intereses son altos. Yo pago lo que sea, vale. Yo tengo unos chavitos que están ahí mandados. Vale, vale. Y tengo unos que están seguros de un premio que me van a dar. Tan pronto me lo den, te los presto. Y son casualmente tres mil pesos. ¿Verdad que sí? ¿Qué te pasa, mi amor? Ay, vale, pero no me puedes dar algo alante. Yo quisiera darte algo alante y algo más atrás. Pero la verdad que no tengo. Mira, dame lo que está debajo de la caja. Vale, venga acá un momento. Vale, lo que está ahí es de emergencia. No, pues esto es una emergencia. Vale, no caigas ahí. Esto es una emergencia. Yo no sé cuánto me quedé de vida. Vale. Mira, a ver, dame los chavos. Vale. Lo que queda, vale. Dame los chavos. Oye el bono mío, oye el bono. Qué bono ni qué bono. Eso está con los tres meses que te debo. Viene todo junto. Ay, vale. Vale, tú eres el mejor del mundísimo. El mejorcísimo, vale. Toma, mi amor. I love you, vale. Dale buen uso, que yo te daré buen uso después. Gracias, vale. Muy bien. Llevanos todos los food trucks. Solamente nos falta el suyo. Y déjeme decirle que la competencia está bien reñida. Ya verá que yo voy a ganar. Lo dudo mucho. Ya tuviste la decoración de amor vegano. De la boca al corazón sano. Eso está más alumbrado que Plaza Las Américas. Bueno, con el permiso, ya ustedes verán cuando yo enchufe las bombillas cómo va a quedar esto. Por aquí está. Vale. Una, a la una. Una. Los voy a opacar la tuya. Usted verá, doña Mercedes. A las dos. Y a las tres. Parece que lo pago bien duro, porque esto está oscuro. ¡Cállate la boca! Esto no me puede pasar nada más que a mí. Bueno, a mí me preocupa tanto, lo siento tanto, de verdad. Pero con esta avería vamos a tener que cerrar por hoy. Discúlpeme, en amor vegano tenemos planta. Ay, pues fíjate, yo me comería una berenjelita. Berenjelita, yo me comería otra berenjelita. A mí me buena una también. ¿Tú también, Joda? Vengan, que hay berenjena para todas. Ay, vamos. Gracias, Vale. Vale, se lo dije. Esto es culpa del contrallado de milla. Hablando de lo... Vale, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Que me vendiste unas bombillas que estaban dañadas y se llevó toda la luz. Y ahora no tengo ni el premio que me iba a ganar, ni puedo atender clientes aquí tampoco. Igual que siempre, como hay luz, hasta aquí no viene nadie. ¡Cállate la boca! Mire, don Vale, tranquilo, yo le voy a resolver. De casualidad tengo una plantita eléctrica, vale 6 mil pesos, pero a usted, como yo le quede mal, se la voy a dejar en 3 mil pesitos para usted para que le resuelva. La mitad nada más. La mitad para usted. Mira qué cosa, yo te voy a rebajar la mitad de la cabeza a ti. ¡Ven acá conmigo! Dime qué paja, digo yo no, ¡eh! Ay, Camín, Camín, hay un silencio en esta oficina. Ay, Dios mío, se respira una paz. ¡Qué felicidad me da! Es tan raro que no haya entrado una llamada, ni siquiera una llamada. ¿Qué será? ¿Será que por fin todos tienen luz? Todos son felices, no tienen que reclamarme y están me echabando. Yo no sé qué es lo que pasa. Ay, Camín, tengo el teléfono desconectado. Qué bruta, qué bruta. Ay, Dios mío, mira, déjame conectarlo, porque si no rápido se empiezan a meter en la página de Facebook y empiezan a dejar comentarios que tengo yo que empezar a borrar y, por supuesto, tengo que empezar a bloquear. Déjame coger, déjame coger la llamada para que no empiece a trabajar. Buenas, gracias por llamar a Luma Lumerando a Puerto Rico, hablar con Lumaari, ¿cómo les puedo ayudar el día de hoy? Bueno, quiero informarles que en el día de hoy, con el propósito de agilizar el tiempo de espera de los clientes, hemos establecido un límite de cinco minutos por llamada. ¿Cómo les podemos ayudar en el día de hoy? Sí, bueno, oígame, yo llevo todo el día llamando y no contestan. Ah, pues mire, yo le acabo de contestar, caballero. ¿Usted, no sé, prefiere que yo le cuelgue para que se siga matando llamando o usted me quiere decir su problema? Problemas, en plural, porque no es un problemita y no son cien ni mil, somos más de cien mil los clientes de Luma que estamos sin luz ahora mismo. ¡Guau, diasta, cien mil! Pero, ¿cómo usted lo sabe? ¿Usted lo contó? No, porque lo acabo de leer en las noticias. Ah, bueno, pues si acaba de leer las noticias, ¿para qué no está llamando? ¿Qué diga? ¿Llamando? Para que me dé una explicación, porque esto es una falta de respeto, ¿ah? Y ni siquiera empezó a llover, así que ¿cuál es la excusa ahora? Pues mire, caballero, según nos han informado los cables que conectan... Espérese, déjame ver exactamente qué fue lo que nos dijeron que teníamos que decirles a ustedes, espérate. ¿Qué? Ajá, que se trata de un problema de generación, la demanda del abonado supera la producción energética de la unidad generatriz. ¿Qué? Yo no sé de qué usted me está hablando. ¿Me lo puede explicar, por favor, en arroz y habichuelas? Claro que sí, caballero, ¿cómo no? Es muy sencillo que hay demasiada ajón y muy poca habichuela. Pues mira, fíjese, en mi casa no hay ni arroz ni habichuelas porque mi estufa es eléctrica y no he podido cocinar, ¿ah? ¿Qué le parece? Ah, bueno, pues haga como hace todo el mundo y pide una pizza. O sea, su solución es que yo pide una pizza. Ah, bueno, puede pedir también a Lita, lo que usted quiera, de verdad. Que yo no puedo creer esto. Mire, caballero, me estoy viendo la obligación de decirle que solamente le quedan 30 segundos para cumplir con el tiempo límite para esta llamada. O sea, déjame decirte, yo llevo todo el día llamando, entonces cuando por fin me contestan, ¿usted ahora me va a jorar? 15... No, por favor, yo necesito que me diga que vamos a estar en el servicio de luz. ¿Cuándo va a llegar la cosa? No puedo hacer esto. Pues mire, caballero, según la llamada que usted me haga de dónde viene, el área de usted se va a energizar en 3, 2, 1... Ay, caramba, caballero, se acabó el tiempo de la llamada, la llamada ha culminado. Por favor, unos segunditos solamente, dígame cuándo es que vuelve la luz, por favor. Ay, no, caballero, no puedo darle más tiempo, no me puedo acceder en el límite de tiempo por consideración a los demás clientes. Ahora, si usted es tan amable y nos regalaría unos segundos de su tiempo para que conteste una breve encuesta sobre el servicio que ha recibido en el día de hoy. Según el servicio al cliente del día de hoy, su opinión del servicio es que ha sido A, bueno, B, muy bueno, o sea, excelente. O sea, yo no puedo creer esto, de verdad, yo me quedo bobo. Mira, bobo, esa edad de bobo no la teníamos, déjame añadirla. En vez de bobo, voy a poner asombroso, porque eso se oye mejor, perfecto. Ay, mire, nuevamente, gracias por llamar a Luma, iluminando Puerto Rico, recuerda que habló con Luma y Feliz Navidad hasta nunca. O sea, Carmen, Carmen, esto de los cinco minutos por llamada, es un paro. A mí me van a tener que dar la placa por eficiencia. Es que ya yo lo veo, ya yo veo a Lumari siendo la empleada del mes y el público aclama, Lumari. Lumari, Lumari, Lumari. Lo escucho, lo escucho. Mira el teléfono, no me deja ni disfrutarme la ilusión de embuste que yo tenía. Dios mío, lo llamo a toda esta llamada. Pero en vez de cinco minutos, le voy a solamente tres minutos. ¿Buenas? Como nos ponen a gozar esta gente de... ¡Te traemos a Ismael! Claro, ustedes están brutales, ustedes montan el party donde sea. Y bueno, aunque aquí no nos dejaban decir mucho, pero... Torío nos ayudó ahí bastante, bastante. No, fíjate, y todo se sabía en la canción. Todo. Es que, de verdad, es que como que esa palabra, ¿verdad? Es como que se ha convertido en el himno de Puerto Rico del vacilón. Sí, y tú no puedes cantar, que se es Chávez, que se es Chávez, 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 chávez. Pero no es lo mismo. Hay algunos que dicen, que se es hola, que se es hola, y yo como que no tan puedo con... No, 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 tiene que estar... Y decir que se... Exacto, y tú como... Cuando tú dices eso, y cantas esa canción, y alguien te da un corte pastelillo, tú le dices... ¡Que Dios te bendiga! Porque te sientes tan, tan relajado, como que sueltas ese estrés. Suelta el estrés. ¿Cuánto tiempo lleva ya, Algarete? Pues, si Dios permite, el año que viene cumplimos 30 años ya, Algarete. Nos pusimos un poquito jovencitos. Yo no sé si mis comienzos, si no estoy pensando mal, nos encontramos en los pop. Que sí, un montón de veces. En el viejo San Juan, en el punto de Coquí. Sí, a madre, sí, porque era el show de comedia. Sí, y después venían, siempre ponían una banda al final. Una banda al final, o una banda al frente, el show de comedia después. Siempre, siempre. Y ahí estaban ustedes, nos encontramos por ahí. A cada rato, sí, bien brutal. ¿No se han metido en problemas de algún pueblo que te hayan tenido que salir corriendo? Bueno, no, de casi todos. No, nos quieren mucho, nos quieren mucho siempre. A mí me pasó el agradecido. A revés, a revés nosotros, nosotros tenemos que quedarnos, porque la gente no quiere que nos vayamos. ¿De verdad? Vamos a beber, vamos a... ¿Y una más, una más? Una más, dos más, tres más, y quédense aquí a beber con nosotros a vacilar. Bueno, ¿y es cierto que van para la despedida de año? Vamos para la despedida de año en el T-Mobile. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, todo el mundo viene. Vamos para allá, para... Para el T-Mobile. Por T-Mobile. Yo todavía no sé si le van a llamar bienvenida al 2024 o despedida, ¿verdad? Porque siempre se le dice como que le damos la bienvenida por olvidarnos de todo lo que pasó y recibir las cosas buenas. Ese parecido va a estar bien salvado. Ustedes la van a montar espectacular. Ese va a ser el primer show del año, así que con muchas bendiciones. Y con Diosito por delante, un año nuevo que viene. Y, si Dios permite, en el primer quarter del año tenemos nuestro concierto de Algareta. Así que todo el mundo para allá, todo el mundo para allá, todo el mundo para allá. Y sé que volvieron a grabar los éxitos de ustedes, pero con artistas invitados también. Hicimos el primer disco, el que nos trajo hasta aquí hace tiempo, hicimos cada canción con un artista invitado. En ese disco está J. King y Maxi Man, We So G, Plenéalo, La Tribu de Abrantes, Gombayabari, Los Rabanes de Panamá. De verdad que el disco está en todas las plataformas digitales, AA2, Algareta en Algaretaime 2. Búscalo en todos lados que ya está ready para escucharlo. ¿Qué significa el 01 que tiene aquí un tatuaje? Ah, ¿sabes qué pasa? O sea, que yo cuando chamaquito, yo he sido un nerd, a mí me decían nerd, ahora no se puede decir nerd. Bueno, no, se puede. Y yo soy bien fanático a los muñequitos y a los juguetes. Y este brazo, yo me lo tatué de todas las cosas de mi infancia. Y no sé si tú te acuerdas que ese 01... Es un carro. De los Dudes de Hazel. Sí, de los Dudes de Hazel. El General Lee, yo era fanático a eso. Sí, aquí está Skeleton, los Transformers, Thundercats, aquí está de todo mi niñez. Y aquí está todo lo musical, como que para yo siempre que lo veo me acuerdo. Me lleva ese tiempo para allá abajo. De verdad, tienes todos los muñequitos. Bueno, tengo hasta aquí hasta Scooby-Doo y a todo el mundo por ahí para abajo. De verdad. Y cuando tú llegas hasta Tuarte, dices, así bien macho, así dices, hazme un Scooby-Doo aquí. Hazme una hormiga atómica. Hazme una hormiga atómica aquí. Yo tengo un amigo, un amigo, un viejo ya, un viejo ya, así como mi edad dice, mano, se hizo un Mickey Mauro en el brazo. Mickey Mauro aquí. Bueno, pero acuérdate que todos los tatuajes tienen un significado para cada persona. A ver si Mickey Mauro le encanta a Guardini o algo así. Uno no sabe, uno no sabe. Uno no sabe. ¿Por qué tú te ríes? ¿Qué es Mickey Mauro? Tengo un par de fanas que se han hecho Mickey Mauro también. ¿Ah, es verdad? Hay que ver dónde se lo hacen también. Tenía uno y no. Porque hacerse un Mickey Mauro, una nalga, no debe ser como que muy bien. No, ni acá atrás. Cuando se lo hacen hacia atrás, aquí la espalda abajo. Ok, mira para allá, Maro, qué casualidad. Bueno, de todos modos, te vamos a ver la despedida o bienvenida del 2024. Va a ser por aquí por Telemundo. La van a montar espectacular. Es un vacilón salvaje para comenzar el primer año. Y este año que viene, pendiente, que ya mismo salen los boletos para el concierto de Algarete. Ahí está, Algarete, lo que hay, donde quiera la monta. ¡Vamos allá! En el capítulo anterior de Menandesilio... Inteligencia Artificial. Entonces, que, de momento así, que buscaba a mi pareja ideal si yo entraba ahí. Yo le pregunté por curiosidad. No salió linda. Yo quiero saber en dónde rayos tú estabas metido, ¿ok? ¡Lala! ¡Espera! ¡Auch! Por poco mejor... ¡Ay! ¿Es esto como qué? Inteligencia Artificial, la pareja ideal, que... Carlos... Estabas buscando la pareja ideal. Su pareja ideal acaba de llegar. ¿Qué pasará? Los Pélez Jiménez está por entrar en 5, 4, 3, 2, 1... ¡Buenas noches! ¿Buscó a Carlos? Carlos soy yo. Soy Carlos. Encantado. Carlos, encantadísimo en conocerlo. Carlos, encantado. Sí. Carlos. Sí. ¿Aquí todos se llaman Carlos? Bueno, yo no. A menos que tu abuelita se parezca a ti, si tu abuelita se parezca a ti, soy Carlito. Ah, mucho gusto. Eh... Yo soy Carlos. ¿Carlos? Carlos... Sí. ¿Carlos Pente Jiménez? El mismo. Y yo soy linda de Pente Jiménez. ¡Qué pago! O sea, eres la hermana. Sí. ¿Qué? No. Mira, chulita. No. Yo soy la esposa. Ah. Ok. ¿Alguien se quiere tomar un palito? Tengo vino, tengo cerveza, tengo hasta pitojo. Ahora se puede vender pitojo aquí. Cállate la boca tú, Larry, que estoy tratando de dejarse el verbo para que no se forme la de Cristo aquí. Cállate, Betty. Ok. O sea, que tienes esposa. Esta nena parece que no escucho bien. Mira, nena, sí, yo soy la esposa. Lo que te hace a ti la chilla. La chilla en el calzoncillo es lo que tengo yo ahora. Yo no sé ni cómo resolver esto. Linda, ve acá. ¿Qué? Linda, ve acá. Permiso. Este, nada, como dato. Linda, pésame. Te voy a decirle algo a alguien en el calzoncillo. Deja que se excusa ya. ¿Qué? Nene, dime. Mira, yo no la conozco. No la veas así. No seas tan fuerte con ella, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Nosotros no somos nada. A mí no me importa. A mí no me importa. Cállate la boca. Nada, permiso. Lo que quería decir, como dato curioso, es que yo no tengo un compromiso con nadie. Ni con esta gente, ni mi familia, padre, madre, nadie. ¡Qué puntero! Tiene un montón de relaciones ahí donde tú lo ves. Pero yo no. Yo por el contrario estoy solo, solito y solicitando. Y tiene cuernos, cuernitos y cuernizando. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué cabrero! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que en este momento te conviertas en Carlos. Ok, ok, ¿qué les parece si en este momento nos tomamos un drink? Mira, cállate, Betty. Ok. Cállate ya, nena. Sí, Chulita, permiso. ¿Se puede saber cuál es tu nombre? Ana. Qué lindo nombre, ¿verdad? Mira, te dijiste. No, no, que no me gusta el nombre. Ajá. Ajá. El nombre no me gusta para nada. Ana es la pareja ideal, la pareja perfecta de Carlos. Mira, cállate esa cosa, cállate. Mira, Ana, sucede una cosita. Hay un pequeño problema, ¿sí? Y yo te voy a explicar. Sucede que este que está aquí, ¿verdad, Carlos Pendejiménez, es mi marido. Yo estoy soltero. Yo estoy soltero. Y yo divorciado. Y yo, si tu abuela está aquí, me la presento. ¡Ah! ¿Se pueden callar todos? ¿Se pueden callar? ¿Se pueden callar? ¿Tengo la cerveza congelada? ¡Cállate, Betty, Dios mío! Sí, cállate, Betty. Mirá tú. Eh, que, eh, que, eh, que... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡Me estoy pendiendo el jatlo! ¡No te muevas, ni te atrevas, Carlos Pendejiménez! Porque en este momento... ¡Mio que le dijo esta barra! Mira, en este momento, Carlos, se dispone a explicarte todo lo que pasó y si te va a pedir disculpas y demás, ¿verdad, Carlos? ¡Alan no está! ¡Se fue! ¡Mira! ¡Cintino está aquí, embarrado! ¿Alguien puede callar la cosa esa, Dios mío? Carlos, explícale lo que pasó, ahora. Era una noche de abril, estaba... ¡Mira! ¡No se ha lucido! Estaba frente a la computadora, no sabían lo que... Bueno, pues, yo estaba jugando mi jueguito de solitaria en la computadora, estaba jugando en la computadora, estaba jugando, entonces esta computadora, entonces estaba así, y de momento, pues, salió... Y salió un anuncio de inteligencia artificial, educado, 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 la pareja, y yo por curioso... Y por curioso... Y por Lucío... Por curioso y Lucío... Y de ahí, a ver quién salía. Oye, y se supone que salía la linda, pero linda no salió y salió bella. ¡Ay, lo sé! Y es que es maravilloso porque tú y yo somos la pareja ideal. O sea, lo está diciendo la inteligencia artificial, lo que es más inteligente ahorita aquí en el mundo mundial. Esta parece que no está entendiendo lo que está pasando aquí. Y de verdad es que si a mí... Dios mío, voy a respirar hondo y voy a tratar... Sí, voy a tratar de cogerlo con calma y tratar de explicarle. ¡Tame una vida! Sí. ¡Mira, nena! ¡Ay! ¡Ay! Este, Dios mío, dramática. Te voy a decir una cosa. Yo creo que no estás entendiendo bien. Aquí lo más inteligente del mundo mundial es que tú te vayas. Dile ahí, dile ahí. Creo que linda Chucky Pendez y Menezes tan lo correcto. Huye y salva tu vida. ¡No, no! ¡Que se queda un rato! ¿Cómo que que se queda un rato? Pero tú eres... Digo, ella viajó el más rato, llegó hasta acá y no sé, para lo que la hice sentir mal, se debe quedar un rato, para que disfrute y comparta con nosotros este rato, porque pues como ella pues llegó y... Un error, un error, un error, un error. Un error, lo comete cualquier otro. Pero es un error perfecto, porque es que tú y yo somos la pareja ideal. Es la verdad. Mira que cae en la computadora esa ya. Disculpa, Ana, yo quería decirte algo. Yo realmente, si tú te pones a pensar, no soy un error. De hecho, yo creo que aquí hay una confusión, porque si tú le preguntas ahora mismo a la inteligencia artificial quién es tu pareja ideal, va a decir que sabe. ¡No! ¡Cállate! Te va a decir, Mauricio... El toro no. ¡Cállate! Mira, Ana, Dios mío, aquí el asunto, a ver si lo entiendes de una vez por todas, es que Carlos Pendez Jiménez, no importa lo que diga la computadora, es casado. Bueno, igual es mi pareja ideal. Mira, yo te juro que yo la mato, yo la mato, yo la mato. Voy a tratar con calma. Navidad, es Navidad. Es Navidad, Navidad. Y nadie te está corta, te está corta. Mira, nena, verdad, yo sé que, verdad, que tú estás como que haciéndole un poquito caso a lo que... Pero es en serio, tú le vas a crear una máquina. Soy más inteligente que todo el mundo. Mira, en eso te equivocas. No. Sí. Mira, digo, admití, ¿verdad?, que puede ser una equivocación, pero es una linda equivocación. Mira que tú dijiste, Carlos, que yo beso delicioso. ¡Ana! ¡Cójo! ¡Ana! A mí me decían lengua, lengua loca en la escuela. Mira, Carlos, cállate la boca. ¿Estás bien, nosito? Estoy tratando aquí de resolver esta situación, ¿ok? ¡Ana! ¡Ana! ¡Francisco! ¡Francisco! Dime, Pachito, Pachecochitas. ¡Pachito! Vamos, pero ¿cómo me va a hacer quedar así en Puerto Rico, hacerme quedar mal aquí buscando semejante lagañoso? Mentira, está bonito, está bonito. Lo siento, Francisco, pero es que la inteligencia dice que... ¡Ay, él es mi pareja ideal! Sí, ese soy yo, Carlito Pachito. Pachecochito. Yo soy el papi aquí, por favor. No, 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 el papi no, yo soy su macho, su macho alfa, el perro, el perro lanoso, el que... el que aúlla. No lo eres, es Carlos. Sí, eso soy yo. ¡Cállese! Mira, estoy contigo, flaco, ¿saben? Yo estoy contigo, flaco, yo llevo rato ahora mismo tratando de que de esta vaina se calle la boca ya, yo no sé, ya mismo estoy que la rompo. Huele sabroso usted. No sé. Muñeca, de verdad, no, pero ya, tranquilo. Permiso, ¿qué dijo usted? Que huele sabroso. Mira, también huele rico. ¡Bueno! ¡Ana! ¡Ana Cepeda Rico! ¿Qué? El que lo entendió. Y huele sabroso. Mire, usted creyendo en la inteligencia artificial, semejante muñeca, por Dios, aquí está lo que usted sabe cómo es el hombre. Exacto. Sí, ¿cómo le va a creer una computadora, verdad? Exacto. Le va a creer una computadora. Exacto, porque lo mismo hizo este, Zángano, que es mi marido, lo mismo hizo él. Pero, yo me imagino que ustedes se aman, ¿no? Pero en boricua sería, mi amor, yo te amo. En inglés sería, I love you. En italiano, Tivoglio, y en francés, Bucetre, Yolo y Chebuche, Juan. Huele rico. Sí, pero él es media naranja. Pues, tú sabes que yo también, tú sabes, hablando de amor y eso, yo también, tú sabes, como que, yo, mi marido también, yo, chilló, chiló, chiao, chimó. Para que lo entienda también. No, políglota, no jodas. Sí. Buenísimo. No, de Bayabón. Ella. ¿Ahora qué? ¿Qué? Él es mi media naranja. Sí, y yo, 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 Linda, con mi media naranja, yo, yo le exprimo. Mira, mire, ya, cállate la boca. Espérate. Yo soy tu media naranja, tu media guanábana. Exacto. Tu medio banano, o soy tu guineo manzano. Tú sabes. Bueno, yo soy un guineito niño, pero bueno, guapay. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y por qué tú dices eso y tú no saliste? Ah, 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 ah. ¿Por qué salí yo? Exacto. ¿Por qué no saliste tú? ¿Por qué salí yo? ¿Por qué? ¿Por qué no salí? ¿Usted qué se sabe la letra? No, no, ¿por qué no saliste? Ya yo tiré la mía. Sí, ¿y por qué saliste? A mí se me acaba de olvidar. Mira. Yo entiendo que esto lo tienen que resolver ustedes y ya. Y tú, nena, no te metas. Bueno, tú tampoco. No, 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 que no se meta a él. Lo que no se meta a él. A ver cómo es. Que no se meta a él. Mira, no le hables así a mi marido, te cruzo. Dale, papi. Dale, dale. Dale tú. 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 Cállate, Betty. Betty, ya. Estamos resolviendo esto por cámaras. Permiso. Como dato positivo, ¿verdad? Yo sigo soltero. ¡Ay, ay, ay! No, él es un mujeriego. Yo no soy celoso. No, él es un cuernú. ¡Mierda! Quítale la batería a esta porquería. Sin batería, pero sigue siendo cuernú. ¡Ay, ay, ay! Mira, Ana, ¿verdad? Yo aquí pensando porque me acabo de enterar que tenías pareja. ¿Y cómo es que te pusiste a buscar tu pareja ideal si en efecto tenías novio? No, pero no le responda. Escúchame tú a mí. Tu marido estaba buscando novia. No. ¿Y usted tiene esposa? En inglés se dice wife. No. Sí, señor. Listen to me. Eso todo fue una equivocación. No, fue así como usted lo dice. Por curiosidad. Curiosidad. Sí, sí. Pues para mí también fue una curiosidad. Oye, qué curioso el grupito este, ¿verdad? Sí. Yo voy a decir una cosa. Yo por eso no, yo voy a la antigua. Yo no le pregunto a computadora. Yo voy a Chinchorro, donde hay un oído de orquesta. Allí invito a la doñita a bailar. Después le boto un vasito de carrucho. Después le doy un mami caliente. Y créeme, a los 15 minutos... ¡Guata! Ahí está. Papi, acabas de decir bailar. Mami, ¿tú sabes cómo es que yo lo muevo? Con cabalgata. Y si es el gallo... ¿Tú sabes cómo la muevo? Pero la inteligencia artificial dice que él baila mejor así. ¿Cómo? Mira. Ah. ¿Ustedes van a bailar? Venga, mami. Pues enséñale ahí, enséñale ahí cómo es que se hace. Oye, suéltamela, suéltamela. Ponle a mí si te vengo. Ah, ah, ah. Ahora pues. Espera, 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 espera. Ay, ay, ay. Se acabó esta cuestión aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Se acabó esto ya. ¿Ah? Se acabó esto. Yo no soy curioso. Ok, ok. Ok. I have a very simple question. Ok. ¿Qué? ¿Qué dijo? I have a very simple question. ¿Qué dice? Lo dijo claro. Pues sí, sí, sí. Yo estoy hablando clarísimo. No entiendo cuál es la duda. Ah, a ver simple question. Tú, amiga, vas a permitir que una inteligencia artificial decida con quién tú vas a estar. Sí, sí, sí. ¿Por favor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué niñería. ¿Ah? A ver si me cuesta. Miércoles. A ver si me cuesta. Estoy hablando claro. ¿Qué dijiste? Tu amiga vas a dejar que una computadora decida por ti. Eso es. Eso es un planteamiento. Eso es un planteamiento. Yo no sé. Es un buen planteamiento. Creo que eso tiene más sentido. Claro. Y la verdad. No. Yo la verdad es que con todo y que pues escogió a ella. Yo sigo amando a Linda. Bueno, pues yo la verdad es que yo. ¿Tú a mí también? Sí, yo también lo amo. Yo la tengo chocada. Se le nota, se le nota. Ana, se pega rico. ¿Qué es lo que te gusta, no? Un momentico. ¿Qué hay en tu corazón? Pachito. Paché Cochita. Para cualquiera, habitación 417. Paché Cochita. Permiso. Venga, mi amor. Vamos. ¿Eh? ¡Ay! Te vas a arrepentir. Ya era hora que se la llevara porque me tenía mala esta nena. Parece que no entiende el idioma o no sé qué estaba pasando aquí. Uy. Entonces, bueno, pues, ¿verdad? Estamos entonces, ¿verdad? Ya está todo aclarado, ya todo fue un error y si quieres cargarme para casa. Pues, ¿sabes qué? Sube, sube, sube ahora mismo. Estoy subiendo. Dale, dale. Buen intento, Carlos. No lo puedo creer. Solo por curiosidad. Ya que él lo hizo, yo creo que yo tengo derecho. Yo quiero poner a ver quién es mi pareja ideal. Tu pareja ideal es... Chucky. Repito, Chucky. Mira, ¿alguien puede callar esta morgería? Mira, 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 mira. ¡Auch! 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 ¡Para que la rompas tú, la rompo yo! Está bien. Yo quiero que prueban algo conmigo acá. Los voy a invitar. Han probado el... Ustedes toman aguardiente. 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 Pues esta es agua del diablo, lo que vamos a probar aquí. Por favor, vengan por acá. Bien, les coles. Nosotros le decimos lágrima de monte. Lágrima de monte. Porque se... Tú la dejas en el monte un año. En lo que se cura, la dejan ahí. No sé, ustedes me dirán. Hay dos sabores, ¿verdad? Esta es de... Esto puede perforar el hígado. Sí. Pero no... O sea... No, no, si te tomas el galón completo. O sea... Sí, esto es poco a poco. Si no llego, si no llego, si no llego el sábado a la función de embellazarte en Caguas, ya digo que es culpa. Ya tiene reemplazo. Sí, sí, sí. Este es de tamarindo, ¿verdad? Miércoles. Sí, hasta un costeiro. No, pero esto es un shot. Oye, esa es buena. Es dulce. Oye, pero esto se ve denso. Sí, es denso, es denso. Esto es orinoterapia. Es orinoterapia. Con eso vas al baño seguro. Ok, ahí lo tienen. Esto es... Nosotros lo probamos. Bueno, ¿y este qué es? ¿Ustedes comieron? No, no. ¿De aquí para la clínica de agacitis o qué? Voy a hacer un brindis. Ok. Vamos. Este es otro sabor. Espera. Vas a hacer un brindis. La palabra tiene un poder, Raymond, muy, muy, muy buena. Y te lo digo de verdad. Ok. Este... El próximo año, cuando termine mi... Lo que tengo que hacer hasta mayo 17, que va a ser por allá en México, voy a regresar a Puerto Rico y vamos a tener la posibilidad, tú y yo, en nombre de Dios, de ir y hacer una gira con una obra que tú escribas. O que escriba Miguel Paz, el mejor. Ok. Ok. A él le queda mejor. Se va a llamar, se va a llamar, dame un nombre así rápido. El Sugar Daddy y el Colágeno. Papi, porque qué buena cosa. ¿Sabes qué me dice mi mujer? Me dice, Raymond, Raymond es menor que tú. Y le digo, no. No, mucho mayor. Y coge al tío Google, que sabe todo, y le dice, Grego, tiene la misma edad y está más joven que tú. Le dije, no. Entonces, el Sugar Daddy y el Colágeno, en nombre de Dios, va a ser así. Oye, oye, y lo curioso es que no me pongo nada. ¿En dónde? No empecemos. No. La última que me pusieron voto fue como hace dos años. Imagínate, eso se fue ya. Así que, vamos a... Yo quiero... Yo le digo, así que me pusieron a mí hace dos días. Yo quiero... ¡Oh, salud! Vamos, pero todavía quiero un close-up a Gregorio. Entonces, para la cara. A Johanna y después otro yo. Oh, my God. A los dos, a los dos, a los dos. Vamos a ver, que sea un close-up ahí. Uno, dos y tres. Ahí va. Vamos a ver. Eso es bueno. No, pero está bueno. Está bueno. Está bueno. Quita la tos. Vamos a lo otro. Está bueno. Este es el de... ¿Qué sabor es este? De uva. Ah, de uva, de uva. Y así como le digo una cosa... De uva. Le digo la otra. Oye, yo... Este está muy fuerte. Este es de uva. Vamos a ver. Y le hago el cuatro, weón. No, pero ustedes... El cuatro es... Ustedes andan con... Yo le hago el cuatro. Hágalo. Térenlo. Dios mío, si el cuatro es con uno, imagínate con dos. Ay, santo. ¿Te sabe cómo es el ocho? Me imagino. Vamos a ver. Este es... Redoble, maestro. Uva. Este es de uva. Una, dos y tres. Está bueno. No, no, no. No, está bueno. Tómate, tómate. ¿Te gustó? Mira ahí. ¡Hombre! Está bueno. Está bueno. Está sabroso. Ambos les deseamos feliz Navidad. Este es sábado del teatro en Caguas lleno. Lo vamos a llenar. ¡Amigo! Así que nos esperamos allá en Caguas. ¡Chao! ¡Chao! Por esto es etiquetera. ¡Ahí nos vemos! Así que... De verdad que esto no puede seguir así, Manolo. Es increíble, Manolo. Otra vez durmiendo en su turno. Otra vez no. Eso es siempre. Yo no estaba durmiendo. Ah, no. Pero, Manolo, usted tenía los ojos cerrados. Por favor. Es que me estaba mirando por dentro. ¡Qué cosa más barata! ¡Bótelo! Junior, Junior, ya. ¿Cuántas veces le voy a repetir que la que bota aquí soy yo? Exacto. Cállese la boca y usted se va a su asiento. Se sienta. Bien. Con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Miren, Manolo, siéntese. Siéntese. Hágame el favor. No, no. Ya. Ok. Dios mío, qué paciencia. Cortale los dedos. Bien, vamos a comenzar con la clase y vamos a hablar de lo que se acerca pronto. ¿Y qué es? ¿Qué es? Los días fenomonas. Los días felipejodríguez. Felicidades, felicidades, feliz navidad. Los días feriados. Bien, entonces les quiero preguntar por aquí, para hacer la listita, ¿quién quiere trabajar en Nochebuena? A ver. Pregunto otra vez, ¿quién quiere trabajar en Nochebuena? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? ¿Se puede saber cuál es la risa, Octavio? Sí, bueno, es que es muy curioso lo que está pasando. Porque a mí las chicas dicen que yo soy una Nochebuena. Conmigo las chicas pasan una noche fantástica. Como los superhéroes, los cuatro fantásticos, ¿entiendes? Qué difícil estar tan rico, ¿verdad? ¿Quieres conocer a los superhéroes de los cuatro fantásticos? ¿Quieres conocer al hombre fuego? ¿O quieres conocer al hombre elástico? ¿O quieres ver la mole, mamá? ¿Te gusta lo que ves? Mejor como Cecil. Mira, varón, yo de verdad en este momento quisiera que tú fueras la mujer invisible. ¡Echa para allá! A mí aquí nadie me da ninguna Nochebuena. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Tú conté, mi llancico. Capitana, Miss, ay, yo no quiero trabajar en Nochebuena, nieta. Sí, lo que pasa es que a mí me encanta celebrar ese día en familia, comer arroz con gandules. Fíjate, al lado tuyo tienes un gandul. ¡Ay, me la comí, me la comí, me la comí! Sí, lechón con pasteles. Ay, me encanta también comer arroz con dulce y además estar toda la noche sentada al lado del arbolito y acostarme temprano para que llegue Santa rápido y perderme todo eso por trabajar. herda, ¿eh? Bueno, capitana, ¿viste? Perdóname la disculpa, ¿verdad? Pero hablando claro, yo como soy superhéroe, o sea, nosotros los superhéroes no tenemos días feriados, ¿entiendes? Ojalá, tú sabes, pero yo tengo una gran responsabilidad como May Moral, ¿entiendes? De salvar la gente en los diferentes multiversos. O sea, que yo para mí un día de fiesta, tú sabes, es un día normal porque yo no puedo descuidarme porque tengo que salvar la gente, tú sabes, ¿entiendes? ¿De qué estoy hablando aquí en el... Excelente, excelente. Mire, ya que usted es May Morales, pues puede trabajar en Nochebuena, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que ahora soy pollito, cambié de multiverso, ¿no? Tú no eres... Mira este, tú no eres May Morales, lo que no quieres es trabajar en Nochebuena. Bueno, pues coja usted el turno. Ay, capitana, yo quisiera por complacerla, pero mis condiciones preexistentes de salud me lo impiden. Ay, si usted supiera lo que me descubrieron últimamente por una prueba discreta. Parece que estaba muy dulce y me descubrieron que tengo una fobia, un trastorno de flacidez dermática porcina. Es horrible, eso me da siempre en la Navidad, eso quiere decir que no puedo comer cuerito mongo de lechón. Y eso es lo que le sirven a uno, los residentes de los condominios a donde uno va. Y además, no me puedo llevar mis pejos porque no tengo cuido para esos días. La última vez que los dejé solos el día de Navidad en casa, hicieron destrozos. Estaban tan furiosos porque, papá, yo les conté de mi perrito. De Bruno y Chicho, el gordito lindo de papá. Estaban tan rabiosos que vino Bruno, salió cogiendo y tumbó el árbol con las guinaldas y todo. Y yo tenía el árbol adornado con peluches, con los personajes alusivos a la Navidad, con bastoncitos de menta, Santa Claus, el muñeco de nieve. Y los destrozó todos los peluches. Así estaban de furiosos y vengativos esos dos. Bruno tiró el pino al piso y la jancó la jama. Y Chicho sacándole la guata al Colorado. Ey, yo, Pink. Oye. Ey, yo, Pink. Déjame decirte algo, man. Escucha, escucha. Allá en Orlando y en Kisiri. Todas las noches son buenas. Todas, todas. No es una nada más. Todas las noches son buenas. Oye, mi hermano Caliro y yo nos vamos siempre a Downtown Disney. Ahora se llama Disney Springs. Y nos vamos a la tienda de Lego. Y nos vamos a patear las esculturas para tumbarla. Y siempre hay un zángano que se para encima de Lego, man. ¿Tú estás parado encima de Lego? It hurts. Duele, duele. Oye, y siempre hay alguien que se para encima de Lego. Y después nos vamos a casa de mami y nos vamos a beber hot chocolate con mucho marshmallow. Y ella le echa cinnamon y le echa muchas cositas. Ay, qué rico hot chocolate. Mira, Gamberro. Aquí en Puerto Rico lo que se toma es café, galletas y queso de papa. Me encantaría probar tu cinnamon. ¡Kissimi! ¡Rosita! ¡No lo amo! Ya, ya. Mira, Kissimi, tú sabes cómo yo hago el hot chocolate. Tell me, tell me. Sí, pues yo cojo la barra así y la palto en dos primero. Ok. Sí, y se lo echo a la leche caliente para que no quede muy espeso. Y lo meneo rápido para que se derrita así. Oh, my God. Deja, 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 deja. Deja, 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 deja. No, 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 deja. una moto una mototototototwra como la de y pasé también bien que queda la motototototwra y tengo que ahorrán ahorránelo chachi... chachi chavi baby baby Bien, pues. Así, 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 así suena la moto. Bien, continúo por acá. Carmín, usted puede trabajar en Nochebuena. Eh, eh, negativo, mis, eh, de verdad, si usted no quiere tener un Grinch ahí, de verdad, no me mande a trabajar en Nochebuena. Mandarme a trabajar en Nochebuena realmente es un eh. Bueno, pues, señores, de verdad que, no sé, se tienen que preparar a alguien, le va a tocar, a alguien tiene que hacerlo. Yo no sé si ustedes saben, pero pagan el triple. ¿A qué hora hay que estar allí? Así que, como eso pensé, vamos entonces a sortear aquí. Aquí están los nombres y entonces lo vamos a hacer por sorteo. Rosita y yo. Es una sugerencia, una sugerencia, una sugerencia. Oye, ya que tiene los nombres ahí, yo tengo una idea, man. Es, allá afuera, en Kissimmee, en Orlando, se hacen intercambios de regalos, man. Es, es, están brutales. A veces se hacen maldades. Una vez, yo trabajando en Disney, una compañera mía, una cast member, me pidió que yo le regalara un Mickey. Y yo le hice la maldad y le regalé una rata muestra dentro de una caja. Y yo le dije, y otra vez, el hermano mío, Calderon, en Wings, el cambio de la familia mía, cogió y me regaló un carro, pero era robado, man. Y yo tuve que dejarlo con la llave pegada en el aeropuerto de Kissimmee, ¿ok? Ey, oye, están brutales, hacen maldades, Messi. ¿Quién va a usted a este fleje, Berto? Mira, papá, yo le pago al que me haga a mí una porquería de regalo en un intercambio. Eso sería un error. Además, tú no escuchaste que la capitana dijo que el sorteo es para ver quién trabaja en Nochebuena. Vos de lo mismo, presentado. Buena idea, Kissimmee, vamos a hacer el intercambio. Vamos a hacer el intercambio. Permiso, capitana. Si puede aclarar en los regalos y el intercambio que yo, Octavio, no está incluido como regalo, por favor. Sí, pero todas las chicas siempre me quieren a mí como un regalo. A nivel de que quieren siempre un intercambio. ¿Quieres hacer un intercambio? ¿Quieres que sea tu regalo? Las chicas ahí me piden un beso y yo le vuelvo para atrás y un beso para atrás. ¿Quieres jugar a la botellita conmigo? Pero la botellita con Octavio. La botellita no tiene tapita, el botellón no tiene tapita. Quítale, quítale, quítale el tapón, quítale el tapón, quítale el tapón, quítale el tapón. ¿Te gustó, mamá? Mira, mira, papá, echa para allá ningún intercambio. A mí aquí nadie me da ningún regalo, ¿sabes? Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. A ti hasta te rompo el papel. Antes de que haga el sorteo, tengo un chiste. Tengo un chiste que está bien bueno, bien bueno. Pero, ¿qué dice una cereza mirándose en el espejo? ¡Cereza yo! Me la comí, me la comí. Esta vuelta es buenísimo, que dice una cereza. La cereza se mira en el espejo, la fruta, la fruta, la fruta, y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, y dice. Ay. Cereza yo, cereza yo. ¿Cómo, cómo, 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 cómo es el nombre de la fruta? ¿Cómo pasa que cereza es con c, 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 y cereza yo? ¡Eh con, eh con, eh con, eh con ese! ¡Eh que, eh, es un, 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 un equipo, un equipo, ¿un equipo, Uco co? Eh que, esto era la chachachanga. Yo, yo, ¿dónde? ¿Dónde? No, chachanga, el tipo, porque es gracioso. ¡Ah, ella! Ok, mala mía. Capitana, si a mí una vez en un intercambio de regalo, me regalaron una pulquería, nieta, entonces yo me molenté y le dije a mi compañera de trabajo, mira, canto hebrona, eso no te costó ni cinco pesos, y se lo devolví, y como casualmente me había tocado ella también, pues le pedí mi regalo para atrás. Mierda, yo no iba a ser la más endeja. Yo siempre regalaba, bueno, lo mío es grande, grande, todo grande, una vez la madre mía me pidió una motora, y yo le regalé un clase motorón, se lo compré una vieja en Pensacola, ¿ok? Y después, se lo compré una vieja, y después la prima mía, Jocelyn, me pidió un carrito de Barbie, y yo cogí y le regalé el Jeep de Power Wheels, hot pink, man, ¿ok? Y una vez, el hermano mío, nos juntamos, y el abuelo mío me pidió, mira, yo quiero un cabrito, porque he's still a jíbaro, hot pink, el jebaro, y nos pidió un cabrito, y yo le regalaré un clásico. Mira, filtraba, filtraba, deja, deja de decir embuste, ¿quién te va a creer eso, de verdad? Ojalá, y te toque regalarme a mí, porque me encanta todo, grande. ¡Qué sí! ¡Rosita! ¡Qué amor! ¿Qué pasa? Capitana, permiso, permiso. Dígame, dígame, capitana. Si va a ser intercambio de regalos, el que me regala a mí, lo que yo quiero está a cinco pesos, oyeron. Para que sepan, está barato. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí me gusta, me gusta los intercambios de regalos, pero, pero, hay que poner un toto, 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 un toto P de pre, 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 precio. Pum, porque yo regalé un regalón bien bueno y cá, 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 cá Glück, y pasé de, eh, cuarto, el Cato, le regalaron a mí un pe, 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 lo, pe, pelú, pe, peluche de n… de la luz, tignado con un modo de guagua de la ama, ¿entendés? Eso no puede ser, yo estaba bien, bien, bien molestado, pero como quien quiera lo hace. Bien. ¡Felicidades! Así yo le dije... Así le dije cuando recibí el peluchito, tignado, tignado. A mí me gustan todos los navideños, me gustan los intercambios, por poco me muero del corazón ahora. Pero me gustan los intercambios, me gusta el clima, me gusta la comida y a mis pajitos les encanta también. Digo, son bien distintos a la hora de comer, porque Bruno está consciente de su figura. Y come poco. Y Chicho, Chicho, eso es sin fondo, es come sin fondo. No, a la hora de comer son bien distintos. Bruno come poco y hasta que se le quite el hambre. Chicho, mucho y por vacilar. Gracias. Gracias. Gracias, gracias por hacerme partícipe. Señores, aquí les estoy repartiendo para el intercambio de regalos que tiene Manolo. Te cuentes lo que dijo la capitana, no se puede cambiar, aunque le salga un familiar, aunque eso no es posible porque aquí nadie tiene familia. Espérate. Mis, no, mis, 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 permiso. Puedo cambiar, yo no soporto ese cabello, de verdad. Puedo cambiar. No, calmín. Cada cual se va a quedar con el que le tocó y el día de la actividad nos hacemos el intercambio de regalos porque vamos a tener la mejor fiesta de Navidad de la compañía, ¿ok? ¿Y el bono? Hasta que ahí la clase de hoy nos vemos el martes.